Pues que hay amigos, en este video les voy a mostrar una camioneta que me regalaron pues hace bastante tiempo cuando tenía 15 años, me la regaló mi papá que es una camioneta de él que pues él la trabajó mucho en ella, ya que esa camioneta pues era una Ram Charger y la hizo así como pick up y pues a repararla toda porque la camioneta estaba en muy mal estado eso lo hizo hace como 30 años, aquí les dejo una foto si la encuentro para que vean cuando la estaba pues pegando la cabina a la camioneta para que se viviera como una pick up y no como una Ram Charger ya más adelante les explico que onda ¡Gracias! ¡Gracias! Pues les hablo amigos, esta camioneta pues me la regaló mi papá cuando tenía 15 años de hecho pues cuando me la dio en esos tiempos la camioneta pues estaba bastante funcional ahorita pues si la tenemos aquí algo abandonada de hecho aquí estoy adentro del remolque para que puedan ver el frente y les hablo un poco de ella pues de hecho si la ven de atrás pues no concuerda con el frente ya que es una Dodge de 100 1978 pero si vemos el frente pues no es el original de ella, este ya fue un cambio que le hizo mi papá, le puso este frente de una es como que de los 90 es cuando llevan este frente y pues le empezó a hacer todas las fascias en fibra de vidrio, aquí podemos ver que ya tiene la de enfrente, la de los lados, de hecho que esto de los lados de Mustang GT como 88 al igual que lo de atrás esto también las piezas las sacó del Mustang GT 88 esta parte pues donde aquí donde estuvo parada llegaron y la chocaron por eso le falta esa calavera y vemos que aquí la pasta se despegó porque todo esto estaba doblado ya se enderezó pero aquí le dieron un golpe aquí donde está parada pero esto que les comento pues es de Ford Mustang de los 80 y ahí se le adaptó pues el spoiler, ese tipo faros de Corvette y el alerón que ya lo tiene puesto también ya falta todavía mucho trabajo en él pero así se quedó hasta el día de hoy de hecho aquí pueden ver que pues una pequeña bodega de nosotros y aquí está lo que era el gocar que llegaron a ver en los videos aquí está desarmado de la estructura para utilizarlo de abajo en otra cosa y otro detalle es que esta camioneta es más corta porque de hecho no es una pick-up es una pues una Ram Charger nada más que mi papá ya le quitó lo de atrás en esos tiempos tiene años, hace como 30 años que lo hizo y pues le puso la cabina la parte de atrás de pick-up de hecho ahorita las enseño por adentro por aquí se alcanza a ver donde pues hizo el pegazón donde pegó la la parte de pick-up pero realmente esta es una Ram Charger por eso tiene este tubo de aquí porque hay el roll bar que lleva la Ram Charger si la buscan y por eso esta camioneta se ve más corta que como son normalmente por eso esta camioneta se ve cortita y ahorita se las enseño de adentro de hecho estos rines no son pues los que tenía estos son de la Ram blanca aquella que está allá los rines de esa Ram son los que tenía esta camioneta con los cuales se ve bastante bien de hecho si se fijan aquí podemos ver un poco de la fibra de vidrio que tiene para que no se le viera el pegazón y ahorita pues ya está deteriorada y se le nota pero aquí está donde está el pegazón para que sea pick-up y no se vea como una Ram Charger en la parte de abajo también está así y pues ahorita pues tenemos bastantes cosas aquí adentro que usamos y les enseño el motor para que vean como está ahorita está muy aterrada pero de hecho el motor está funcional ahorita el detalle que tiene esta fue que se dañó la transmisión de hecho ya está reparada solamente que no nos hemos puesto a subirla pero para que vean un poquito el motor ahí se nos sale una avispa como pueden ver pues ya tiene varios spoilers que se los puso cuando recién la había pues arreglado aquí vemos pues placas de plaquedos bastante viejos 1978 Chryler D7 que es la camioneta y pues aquí varios plaquedos ya de bastantes años pues miren les paso a enseñar el motor para que lo vean pues aquí tienen el motor 2.360 que de hecho pues tiene bastante tiempo que no la movemos si se fijan pues ya trae los header trae la araña de aluminio Edelbrook carburador de 4 Edelbrook su filtro araña y pues si de hecho si pudiéramos echarla a andar les gustaría bastante como suena se escucha muy bonito déjenme tengo un trapo para darle una pequeña limpiada para que chequen como se ve pues un poquito más limpio el motor pues fácil si tiene como 10 años de tierra esta tierra ya es como de 10 años pero vamos a tratar de sacarle un poquito de brillo a ver si no rayamos mucho aquí el filtro vamos a sacarle un poquito de brillo para ser un poco mejor y ahorita que le quité el filtro pues pena apresa un poquito más el carburador Edelbrook y la araña solamente que ahorita lo que traes pero bastantes arañas de esas que pican miren este como está aterrado te lo voy a dar con el cadáver que tanto brillo más le podemos sacar pero ahí tiene su carburador Edelbrook de 4 gargantas el filtro araña y pues ya he perdido con la tapa de filtro limpia pues se ve un poquito más bonito el motor les quería enseñar para el día que la saquemos y empezamos a trabajar en ella pues meterla aquí en el canal para aquellos que también les gustan los autos pues puedan ver como va a cambiar esta camioneta ya que esta pues si requiere muchísimo trabajo de en cuanto a reparar motor la transmisión ya está reparada pero pues hay que reparar toda la carrocería y todo dejarla pues como de exhibición y pues con el motor trincado para que pues que así como se vea pues también corra la camioneta si así como está pues se escucha bastante padre si la pudiéramos echar a andar pues les gustaría mucho como se escucha el V8 se escucha muy padre en este de Dodge y pues el sonido de esa camioneta es muy parecido al de esta por eso pues le eché a andar y se los voy a enseñar para que vean como suena de hecho la camioneta roja o color colgate porque pues da de varios colores este se escucha más bonito que esta ahorita chequenla a ver que les parece el sonido de esta la camioneta roja la camioneta roja la camioneta roja la camioneta roja en esta vean el sea la camioneta roja un vistor un vistor ¡Suscríbete al canal! Si se ven a videos anteriores pues van a ver videos que están bastante interesantes Tenemos competencias, tenemos algunas restauraciones de motos, de carros Hay carros de competencia y se han mucho más atrás a los videos Pero bueno, eso sería todo en este video amigos y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!